La pasada visita que tuvimos en nuestra municipio con la presencia del vicepresidente primero del cabildo insular de Tenerife y también, bueno, como saben, consejeros de distintas áreas, entre ellas, por ejemplo, carreteras, pues una sesión, macro sesión de trabajo en esa visita de ese día de distintas horas, donde trabajamos y pusimos muchos aspectos y una de ellas fue la grata noticia que nos comunicó directamente el vicepresidente, que a su vez venía acompañado por el director insular de carreteras don Tomás, donde ya existe el compromiso en firme en este año 2021 de hacer la parada del cubo, que es como se conoce aquí en el pueblo, para tener la referencia que es la entrada principal de nuestro municipio. Eso para nosotros ha sido y es una gran noticia y lo será más cuando en este 2021 se concluya esa obra, porque dará sobre todo una respuesta y una demanda de muchísimos años por parte de los vecinos y vecinas en lo que se refiere sobre todo también a seguridad, que va a dar esa parada a nuestro entorno, a nuestro municipio en lo que se refiere al cubo. ¡Gracias!